¿Sabías que el tradicional chairito paseño lleva las habas fuspu? El chairo es una sopa mestiza que inicia su camino en la historia de la gastronomía boliviana en el siglo XVIII, periodo de muchos cambios. El chairo es el plato bandera de la ciudad de La Paz, producto de la fusión cultural y gastronómica de dos pueblos. El aymara y el español representa el mestizaje de 516 años y su resultado actual significa la evolución de la gastronomía mestiza de este territorio, es decir, de la cocina tradicional boliviana. El tradicional chairito paseño tiene mucha verdurita, zanahoria, nabo, zapallito, avita, alberja, todas las verduras. No nos olvidamos del charque, de la carne de cordero que va hirviendo junto a eso. Después ya le agregamos el trigo, la papa, el chuño y ahí ya la condimentamos con sal, orégano. No nos olvidamos también de la hierbabuena y el chairito viene acompañado con habas y su carne de cordero. Las habitas son habas púspu que dicen y viene con la carnecita de cordero, no podemos mezclarle con el chairito, señorita. Y más su chicharrón, viene la haba, la carne y su chichazón, señorita. Es un plato de sopa mestizo con la sazón aymara, la sazón que solo un cocinero boliviano y paseño sobre todo puede dar, por estar acostumbrado a su paladar a esa combinación fuerte de condimentos.